Música 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 Mario Cabañaro Fue uno de los compositores que llenaron de música Los días de los emigrantes europeos Que viajaron a América En la primera mitad del siglo XX Había nacido en Arequipa, en Perú El 16 de febrero de 1926 Y se le considera Uno de los mejores cantautores Del cancionero criollo peruano En el siglo XX Ya en el Colegio Salesiano de Lima Destacaba en las celebraciones escolares Como un hábil ejecutante De instrumentos musicales Luego ingresó en la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Donde obtuvo el título de Ingeniero Químico Hasta entonces La música no había sido más que un entretenimiento Sin mayores pretensiones Pero durante su desempeño profesional En una empresa privada Empezó a interesarse por la composición musical En 1951 Inició su vertiginosa carrera de compositor y arreglista Introduciendo en balses y polcas La replana Un lenguaje especial de Lampa Criolla Con lo que adquirió popularidad inmediatamente Paralelamente a su actividad como compositor Fue director musical del sello Sono Radio Produciendo canciones como La historia de mi vida O El rosario de mi madre Esta última canción fue llevada al cine Por Pedro Almodóvar En carne trémula A finales de la década de los 90 Acudió a diferentes festivales internacionales Destacando su participación En el festival de la OTI En 1973 Donde conseguiría el primer lugar En las décadas de los 80 y los 90 Realizó giras como solista Acompañándose con el piano En los últimos años de su vida A partir de 1995 Se dedicó a poner en marcha Un proyecto de formación de jóvenes A través de valores musicales En un movimiento denominado Avanzada Criolla Falleció poco después El 29 de septiembre de 1998 Víctima de un infarto Como consecuencia De una diabetes Que le aquejaba desde hacía años ¡Gracias!